¿Eres la sed que nunca se acabó? 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 ¿Se viene el quilombo? ¡Saltando! ¡Arriba, arriba! 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 Como dicen! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Y que suele, que suele Todo el mundo haciendo palmas Que suene, que suene Soy soltero Soy soltero Soy calzador Zapatreadito Poco a poco a poco me has querido Poco a poco me has amado Al final todo ha cambiado Ya es cosita de mi amor Poco a poco a poco me has querido Poco a poco me has amado Al final todo ha cambiado Ya es cosita de mi amor Hey, hey Hey, hey Hey, hey Y esta fiesta Lloro por quererte Por amarte y por besarte Sufro corazón Sufro por quererte Por amarte y por besarte Hey, cariño Nunca, pero nunca Me abandones cariño Nunca, pero nunca Me abandones cariño Por amarte y por besarte Ay, hey Se termina ¡Vamos! 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 Suave, suavecito quiero llegar a tu corazón Suave, suavecito para tener por siempre tu amor Suave, suavecito quiero llegar a tu corazón Suave, suavecito para tener por siempre tu amor Quiero cantar bien suavecito Suavecito, suavecito para llegar a tu corazón Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito para tener por siempre tu amor Suave, 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 suavecito para tener por siempre tu amor Y solo amar grité, triste el amanecer Y solo amar grité, triste el amor Y solo amar grité, triste el amor Hermosa flor de la puna, mi dulce y bella morena Hermosa flor de la puna, mi dulce y bella morena Hermosa flor de la puna, mi dulce y bella morena Cholita, Latinoamérica y Cholita Baila Cholita, Latinoamérica y Cholita Latinoamérica y Cholita Yo quiero ver las manos de todo González arriba No debemos de pensar que ahora es diferente Como dice, mil momentos Que se escuche González, no se piensa Deja La mala y lógica del mundo nos ha dividido La verdad es lo que no es cierto nos ha preocupado Una de las dos dijimos hay que separarse Más precisamos las maneras Antes de entretener y abrir No podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tu me da la fuerza que se necesita para no bailar Tu me das amor, me das amor Y eso sigue Soy hierro, soy hierro, soy hierro Y que suene, y que suene Carnaval sartelio papá El amor de las morenas es fuego Quema, quema, quema El amor de las morenas es fuego Quema, quema, quema Como la arena reanda en el desierto Quema, quema, quema Como la arena reanda en el desierto Quema, quema Quema Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ey, 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 ey ¡Hala, hala, hala!